Estás en Noticias Siglo TV Ante las constantes quejas contra tránsito de torreón que se viralizan en redes sociales, el titular de la corporación Pedro Luis Bernal señaló este miércoles que se analiza la posibilidad de equipar a los elementos con cámaras para que su proceder tenga un respaldo completo y no solamente desde el punto de vista ciudadano. Señaló que dicha medida de documentación no es nueva y serviría para detectar con mayor rapidez y facilidad posibles conductas negativas de los propios elementos, además de aclarar malos entendidos con ciudadanos inconformes o que tomen actitudes que también se consideren ilegales. Ante la nueva negativa al proyecto del Sistema Metropolitano de Transporte en la Laguna de Durango por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, confió en que se puede recuperar la obra y aseguró que se avanza además en el tema de la potabilizadora. Aispuro consideró que hay intereses oscuros que buscan detener el proyecto en la Laguna de Durango, a pesar de que en el lado de Coahuila ya está por concluir la obra física. Por su parte, Armando Navarro Gutiérrez, delegado de Morena en Durango, dijo que ya no habrá consulta pública para definir si se lleva a cabo o no la obra del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo. Aseguró que es un hecho que el recurso que se destinaría al Sistema Metropolitano de Transporte irá a la construcción de potabilizadora para destinar el agua superficial de las presas al consumo humano. La Secretaría de Seguridad en el Estado informó que el elemento de fuerza Coahuila, que accidentalmente fue herido con un arma de fuego en la pierna derecha en el Palacio de Gobierno en Saltillo, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para realizar una amputación de su extremidad. El reporte de cirugía del nosocomio establece que se encuentra estable y en observación médica tras realizarle la amputación de la extremidad afectada. Por su parte, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes al elemento que ocasionó el percance. Autoridades municipales destacaron una reducción del 22% en accidentes viales durante este 2019 en comparación con el año pasado. Pedro Luis Bernal, titular de Tránsito y Vialidad, destacó las cifras de reducción de percances viales en todo el municipio, señalando que de enero a junio del 2018 se registraron 3.600 choques, mientras que en lo que va del año la cifra alcanzó 2.750, es decir, 850 accidentes menos, lo que refleja una disminución de alrededor del 22%. Acabar con un récord de Michael Phelps de hace 10 años no está al alcance de cualquiera y menos aún en los 200 mariposa. Pero este miércoles, el húngaro Christoph Milak asombró en la piscina de Wangou para llevarse el oro y dejar boquiabierto al mundo de la natación. Milak pulverizó un récord de la etapa de la natación textil, nadó los 200 mariposa en unos 50.73, 88 centésimas menos de lo que le hizo el mítico Michael Phelps en Roma 2009. Además, Milak ganó de principio a fin y se llevó la victoria por delante del japonés Daya Seto y del sudafricano Chad Leclos para conseguir el segundo récord mundial que se bate en Wangou, tras lograrlo en los 100 braza por el británico Adrian Peaty. ¡Gracias! ¡Gracias!